Yo creo que sí, creo que por cómo se han dado los partidos nos sentimos candidatos y nos sentimos muy confiados en nuestras condiciones, que sabemos que si seguimos igual podemos llegar muy lejos. ¿Prefirías no jugar ese partido teniendo la tarjeta amarilla o estar lo mismo con la amarilla? ¿Se que chiste calcificado? ¿Por qué? ¿Puedes quedarse? No, no, igual uno piensa en la amarilla, pero uno siempre tiene la guerra de jugar, se vino acá y el jugador tiene que estar, tiene que saber que en cualquier partida te juegas algo con la amarilla, tiene que jugar al líder de siempre y nosotros no nos vamos a guardar cuando salga a jugar, todos los que están con la amarilla si les toca a jugar van a jugar a baja forma.